Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto ahí se construyó Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto ahí se construyó Pero que va el fuego, descienda la llama, descienda la llama Con su poder, que va el fuego, descienda la llama Con su poder, que el azoraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Que el azoraba en el monte Carmelo Para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto ahí se construyó Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto ahí se construyó Pero que va el fuego, descienda la llama, descienda la llama Con su poder, que va el fuego, descienda la llama No se sienta la llama Pero que va el fuego, descienda la llama Descienda la llama Con su poder Con su poder Que va el fuego, descienda la llama